bienvenida familia pastoral hoy comienza la cuenta regresiva para nuestras fiestas patronales 2018 los chicos han querido ser parte de una serie de retos que lo que buscan es conocer más a nuestro santo patrón entonces los invito a todos para que vean el primer día de los retos el reto de la eucaristía soy miembro de la pastoral gobernante de San Lorenzo de Brindis y hoy en este día estoy acompañado de mi mamá María Amparo Montoya que en este momento le voy a hacer dos preguntas mamá primero fuiste a la misa este domingo bueno para ti qué significa la misa la misa es comunión con Dios y con nuestros hermanos es necesario ir a la misa porque hemos de ofrecerle un día al Señor y es nuestra obligación como católicos asistir a la misa dominicana y 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 Gracias por ver el video.